¿Qué es la asistencia de estudiantes? La asistencia de docentes es habitual, digamos, muchos docentes están afectados a los tribunales y también tenemos docentes que integran tribunales en otros subsistemas, entonces de repente no vienen al liceo porque están cumpliendo tareas para la ANEP en la UTU, por ejemplo. O sea, a su entender, digamos, no va a variar en los próximos días el nivel de asistencia. No, no creemos que vaya a haber modificaciones de acá el jueves. Y tampoco, digo, se obtiene un resultado positivo en cuanto a lo que puede ser recuperación de horas de clase. Sí, nosotros tenemos la definición de no avanzar en el desarrollo de los cursos, previendo un poco esta situación de que con pocos estudiantes no es pertinente, ya que, bueno, hay que tener el grupo completo como para poder avanzar y que estén todos presentes. Pero inclusive las otras tareas que teníamos previstas para esta semana, que básicamente era de aplicación de conocimientos ya trabajados, tampoco la estamos pudiendo realizar. Puntualmente tenemos grupos en los cuales no hay estudiantes.